ok este es el vídeo número 128 del curso de flet seguimos adelante vale en el vídeo anterior aprendimos acerca del componente link style que nos facilita la creación de este tipo de interfaz en donde tenemos un texto a la izquierda puede aparecer un icono una imagen y a la derecha al final puede aparecer otro control en este caso se utiliza un menú desplegable tipo hamburguesa o de tres puntos vale entonces qué hacemos ahora avancemos al siguiente tema que tiene que ver con grid view otra forma de organizar elementos en la interfaz gráfica en este caso es un control sobre el cual se puede habilitar un desplazamiento y también tiene una apariencia una estructura bidimensional dice aquí to the array of controls arreglo de dos dimensiones es decir una matriz de 2 y una matriz que contiene controles bien hay una información relevante aquí info grid view es muy efectivo para listas extensas miles de elementos prefieras o sobre se prefiérase sobre un elemento un componente un control column o row tiene un mejor rendimiento a la hora de agregar cientos de cientos miles de elementos bien entonces aquí hay una galería de fotos vamos a ver es el primer ejemplo listo en tan 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 vale vamos a reproducir este primer caso cerraré estos dos archivos vale entonces creemos una carpeta que se llame grid view dentro del layout grid view y hay dentro un archivo que se llame init doble guión al piso al principio y al final podríamos incluir enseguida un commit a ver listo entonces empezando la empezando la demostración de grid view control enter control p vale después de esto creamos otro archivo python esto lo vamos a llamar de mod 0 1 de mod 0 1 y galería punto p como siempre decimos aquí import flet as f lt y desde flet importamos ahí podríamos decir todo podría suponer que esta importación se optimiza según los elementos que se utilicen en la interfaz en el código entonces lo primero que haremos es crear una función que reciba un parámetro de tipo page la clase page ya sea importado y el editor de código detecta que ese elemento existe en el contexto a esa página le colocaremos un título puede ser galería con grid view el tema page punto ten ten mode ten mode y ahí se utiliza ten mode punto dark dark todo en mayúscula el pari el pari que sea de 50 unidades recordemos que el parín es el margen interno y actualizamos la página para ello utilizamos update para incorporar las imágenes tendremos un grid view grid view las iniciales digamos galería creamos el objeto grid view y parametrizamos de la siguiente manera que se expanda escribimos uno yo creo que también se podría escribir tru ya que uno es el padre de tru round round y count quedó mal descrito igual a 5 max extend más extend 150 y luego sigue child aspect aspect ratio vaya child aspect ratio igual a 1.0 el space y igual a 5 y el y esa sería toda la parametrización para el objeto grid view y esa galería la agregamos a la página creemos varios elementos aquí le podríamos decir que cree por ejemplo digamos mil y como tenemos una galería podemos decir que w g w gv w guión al piso galería punto control estaba perdiendo la habilidad de decir esa palabra esa letra listo entonces la fuente aquí vendría un parámetro aquí vendría un parámetro veo que bueno se dejan de 150 por 150 esas serían las dimensiones y luego vendría un parámetro que sería y que va desde uno hasta mil por eso coloco mil uno ya que el rango por la derecha en el límite superior no es es exclusivo es exclusiva listo el siguiente parámetro es fit entonces image fit non repeat a repeat le decimos image repeat no repeat y el border radius a ver si aquí lo reconoce border radius decimos border radius punto all con el argumento igual a 10 finalmente decimos page update por fuera de ese método main comprobamos que este es el archivo que se pasa como argumento al comando python desde la línea de comandos vale entonces decimos aquí flt punto app target main este título no va aquí listo view y escribimos flt punto web browser web browser si listo ok entonces abrimos aquí el editor esta vez vamos al grid view y ahí utilizamos el archivo demo 01 galería punto pg ahí se está realizando la ejecución nos puede aparecer este diálogo seguramente porque se accede a recursos externos permitimos el acceso y aquí hay un error y dice que el objeto leaks no tiene el atributo act seguramente es app en como las listas estándar de python ok si pasamos esta bandera menos de esta bandera no es necesario cerrar la aplicación ahora nos dice que image no tiene un argumento que se llame source es a ver es aquí src se refresca la página bueno se incluye la misma imagen que raro va a aparecer mil veces observemos que es fluida la aquí hay barra de desplazamiento a ver seguramente debe haber forma de incluirla ok por qué no cambia la imagen pixel acá aparecen imágenes distintas está este valor que otra cosa hay por aquí que sea necesario escribir a ver no voy a cerrar la aplicación limpiamos pantalla siempre trae la misma imagen no la rota por aquí está el scroll es una lista grande son mil elementos y es fluido tiene mil imágenes bien tan 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 por qué no aparece a ver tan image pixel photos pixel photos mmm bueno y a pesar de que aquí le estamos pasando a ver voy a copiar esta misma expresión quizás hay algo diferente ah la f ah ya entendí esto aquí lo tomaba fijo entonces siempre quedaba el elemento aquí utilizamos la interpolación que nos ofrece python y deberíamos tener diferentes imágenes ahí se están agregando vienen de internet se muestran rápidos aquí tengo una conexión de un giga de ancho de banda listo ya está un commit que diga grid view para mostrar una galería de fotografías control enter control p así es supremamente práctico continuaremos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo